con nuestros compañeros del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Me da muchísimo gusto saludar al maestro Pablo Rojas, editor del periódico universitario Goya, quien nos estará presentando este nuevo número de esta revista, que nosotros decíamos, pues es universitaria, en primer término está destinada a la comunidad de la UNAM, particularmente a los estudiantes, pero cuyos contenidos siempre en realidad trascienden a la propia universidad, son contenidos de interés público, de interés de toda la sociedad. Hoy estaremos hablando, de acuerdo con lo que estamos viendo de este número de Goya, de cómo la escuela es nuestro primer paso hacia el mundo que nos rodea, es un lugar donde aprendemos y crecemos, pero también donde puede resultar en un espacio donde enfrentemos competencia, bullying o acoso y también estrés. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarle. Me da mucho gusto que esté en este espacio compartiendo con nosotros Pablo Rojas, editor del periódico universitario Goya. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, que estamos muy contentos siempre por estar participando con ustedes, bueno, con todo el reconocimiento que tiene la revista Contralínea y pues muchas gracias. Pues muchas, muchas gracias, maestro. Pues sí, preguntarle sobre qué podemos encontrar en esta edición, decíamos, de esta revista universitaria Goya, que en efecto está destinada en primer término a la comunidad universitaria, pero que en realidad es de interés de toda la sociedad. Pues mira, nosotros identificamos en esta ocasión, en la convocatoria para nuestro número 15, pues una problemática que está ahí presente, que no se discute mucho, que tiene que ver con la forma bancaria de organizar la educación. Ya lo decía Paulo Freire, que a veces se nos educa exclusivamente para generar mano de obra calificada y reproducida en orden social, pero también en este sentido, pues hay lógicas jerárquicas de opresión al interior de la misma escuela. De entrada, por ejemplo, no sé en qué escuela estudiaste tú o estudiaron las personas que nos están entendiendo, pero yo recuerdo muy bien en la prepa, siempre el profesor o profesora estaba encima como de un templetito, entonces era como la persona que sabe más versus los demás que no saben nada y que somos cajitas vacías que debemos de ser llenadas con conocimiento, cuando pues no es así, la educación realmente implica que todo mundo sabemos un poco de algo, todos somos intelectuales en algo y que tenemos experiencias detrás, más bien el conocimiento que se está tratando de tejer a partir de esta forma bancaria de educación, pues es un conocimiento en el que pues desvaloriza los conocimientos, las experiencias previas y dice, bueno, este es el conocimiento adecuado, esta es la experticia, tenemos que la gente que viene de las universidades europeas y demás vienen a decirnos la verdad y nosotros tenemos que aceptar, pero por el otro lado también pues hay muchos temas, a veces la educación en esta lógica se vuelve muy sufrible, hay muchas remembranzas que todas tenemos sobre bullying en la escuela, malos tratos de profesores, malas formas de enseñanza y que tenemos que ponerlas sobre la mesa, debatirlas, en general que la misma juventud pueda platicar sobre estas cosas, pero que también competen, como bien decías, todos pasamos en algún momento por la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, etcétera, entonces todos tenemos un bagaje y es muy importante que esto se esté discutiendo y no que se esconda debajo de la mesa como si no estuviera pasando. Muy importante, además en un periodo de, podríamos decir, pues de transición, no sé si social o meramente comunicacional, porque pues ha existido el acoso, ha existido este tipo de asuntos en la propia escuela desde hace mucho tiempo, sin embargo no sé, maestro, si usted pudiera abundar al respecto, se haya potenciado con el advenimiento de las redes sociales, con estas nuevas maneras de comunicar, donde parece ser que estamos presentes en todos lados, en todo momento y que pudiera generarse o potenciar, así como en efecto puede utilizarse para mejorar la comunicación, para aprender más, para mejorar los procesos pedagógicos, pero también pues tiene este tipo de ventanas y que como dice, pues hay que discutirse, no podemos decir que no ocurre, no sé si es que estas nuevas tecnologías, pues también pudieran estar abonando en un acoso incluso todavía más intenso. Yo creo que hay dos elementos muy importantes acá, por un lado hemos notado que las nuevas generaciones, pues son generaciones que atravesaron la pandemia, entonces imagínate todos estos chavos, chavas que estuvieron, entraron a la prepa, al CCH, a los bachilleros, y pues no conocían su escuela, pasaron varios años, algunos de plano no la conocieron en algún punto, y entonces no tenían un punto de interacción. La escuela sigue siendo un lugar de socialización crucial, sobre todo para las y los jóvenes, entonces desde las cosas que se viven dentro del aula, el aprendizaje, la forma de interactuar con otras personas, hasta otras cosas, el amor, la amistad que se va tejiendo en el diario. Entonces imagínate, las personas tuvieron que trasladar esa forma de interacción social que antes se daba presencialmente a las redes sociodigitales, a los medios de comunicación, y entonces hubo un vacío en esa forma de interactuar y de generar relación social, que efectivamente está muy llenado con, sobre todo ahora TikTok, Instagram, ya los chavos no pelan tanto Twitter y un poquito más o menos Facebook, pero claro, se vuelve un campo minado todo esto, por el otro lado, lo que sí es cierto es que en este periodo y a partir de las mismas discusiones, ideas que van surgiendo, son generaciones que en la escuela la están viviendo, la están socializando de manera distinta, sí a través de esto, pero también a través de impugnaciones, a perspectivas ya muy alejadas que traíamos, como los conceptos de género, de la vieja masculinidad, de las formas de opresión, los movimientos feministas han permitido que se esté reconfigurando el imaginario social y de cultura política de las y los jóvenes, y también de las diversidades sexuales, que está permitiendo poner en duda estas viejas concepciones y que nos están llamando, están interpelando a que seamos más críticos con estas formas de socialización. Yo creo que una de esas impugnaciones se da claramente en el auro, donde la misma jerarquía del profesor está siendo cuestionada. Ayer estaba comentando, platicando con una chica de la licenciatura, la licenciatura de Relaciones Internacionales, y ella decía, ay, es que después de haber contemplado que era que un profesor se sentara a dar su clase de manera circular, es decir, nos sentaba con las bancas circularmente, y entonces el profesor ya no está por encima de ese templetito, sino que es uno más dentro del círculo. Volver al esquema de que el profesor está por encima y el profesor manda a darte el PDF y entonces ya no te explica el tema, pero tampoco te resuelve dudas, pero tampoco se sienta contigo a conversar, intercambiar como uno más, sino como el que yo tengo la razón, yo soy el que tiene la verdad, los demás tienen que acatar. Bueno, estas cosas ya también se están poniendo en cuestionamiento, las mismas perspectivas de necesidad de aprendizaje, ya no sólo en el papel de manera impresa, sino a partir de las propias búsquedas que van teniendo en Internet en Internet o en las redes sociodigitales, permiten que se amplíen, no siempre, desde luego tiene sus peligros, los peligros de las fake news, pero permiten que se amplíen la perspectiva de conocimiento y entonces podemos debatirle, tenemos otras herramientas, otros instrumentos para debatir con las y los profesores, y esto permitiría cierta horizontalización. Lo que queremos promover es ese debate, qué tanto se ha dado esa horizontalización ya en el aula, qué tanto podemos fomentarla y qué tanto le están requiriendo también los propios estudiantes con sus experiencias. Otra cosa como el bullying en términos de la gordofobia, estas cosas deben de estar sometidas a debate y no nos interesa que las y los estudiantes, las y los jóvenes, las personas que conocen jóvenes en sus casas puedan fomentar estos debates, sí en el aula, sí a través del periódico Goya, que estamos fomentando desde aquí, desde el programa universitario de democracia, justicia y sociedad, pero también en la casa. Esto serviría mucho, que esto se lleve a discutir a la hora de la comida, las reuniones familiares, es muy sano, no hay que tenerle miedo a estos debates. Muy interesante sobre si es posible otro tipo de escuela, además en el contexto en el que también el propio gobierno federal ha buscado rescatar a la escuela pública después de que, pues sí en efecto buscó desmantelar, que fuera desmantelada, buscó que entregarle prácticamente la educación pública a la iniciativa privada y en ese sentido, ¿qué evaluación se hace desde el propio PUEX maestro sobre estos intentos por rescatar la educación pública, particularmente la escuela? Y me refiero a la escuela, no solamente desde el ámbito de la educación básica, sino también media superior y superior. Bueno, en el PUEX hemos tenido estudios muy interesantes que han realizado, que han dirigido el doctor John Ackerman, también el doctor Miguel Ángel Ramírez y el doctor Israel Jurado, sobre cuál ha sido el papel de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuáles han sido sus impactos en la cultura política de los movimientos sociales, sus repertorios, sus victorias, que han sido muy importantes, sobre todo hubo una lucha crucial durante el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde se intentó, bueno, se aprobó una reforma educativa que afectaba los derechos laborales de los trabajadores de la educación y que presentó una resistencia, sobre todo en las distintas secciones de la CENTE y que permitió que posteriormente ahora en este presente gobierno que ya se acerca a su término, pues el final de una reforma educativa que era más que nada una reforma laboral que intentaba alargar las jornadas laborales de los profesores, de que los sometía a una lógica de competencia de mercado que también pues les ubicaba en pruebas estandarizadas de manera global sin contemplar pues las especificidades culturales, geopolíticas, territoriales de los profesores que enfrentaban a múltiples problemáticas de enseñanza en el aula. Entonces, estas discusiones que están presentes en las investigaciones del PUEX están guiando también una necesidad de cuestionar pues las formas bancarias de educación y claro, desde luego que también abordar pues los avances que se han tenido con estos nuevos libros de texto que tratan de fomentar la educación a partir de problemas que trastocan la realidad de las y los niños, las y los jóvenes y a partir de eso tratar de sacar las experiencias y generar educación a partir de esas experiencias, no a partir de tú no sabes nada, yo lo sé todo, entonces tú tienes que aprender. Imagínate qué fuerte el que llegue un profesor, una profesora y te plantee tú no sabes, yo sí sé. ¿Qué te está planteando eso? Pues una lógica de opresión y de subordinación permanente, es decir, si yo no sé nada, yo y el otro sabe todo, el que tiene una jerarquía mayor, pues tiene un contenido pedagógico muy importante porque creces, reproduces tu vida en la empresa, reproduces tu vida en el trabajo, en tu forma de relacionarte con los otros pensando que tú eres menos que los otros, los que tienen mayor jerarquía. y entonces desde ahí nos enseñan a obedecer, a pensar en una lógica de subordinación o de subalternización, diría Antonio Gramsci y entonces eso se va enraizando en la cultura, no sé si te, bueno, desde muy chiquitos nos comentaron esta palabrita el mande, algo muy de nuestra cultura mexicana, decir mande y entonces siempre te regañaban en la clase y en la casa si tú decías otra cosa, ¿qué? dime o ¿qué pasó? no sé, pero teníamos que decir mande, mande era visto como algo de buena educación, pero fíjate en el contenido que tiene esta palabra, mándame, entonces yo debo de obedecer, tú me debes de mandar y entonces esa obediencia la replico en todas las esferas de mi vida y creo pensando que yo soy menos que el otro que tiene mayor jerarquía, esto afecta en la autoestima de las personas, en la forma en cómo estamos reproduciendo la vida en todos nuestros espacios, creyendo que no sabemos nada, que somos tontos, que este, que siempre estamos por debajo de los demás, esto es impresionante, si lográramos modificar esta lógica y pudiéramos plantear que todos sabemos un poco de algo y que por tanto podemos escucharnos de manera horizontal que implica decir no soy más que el otro ni soy menos que el otro sino tengo conocimientos distintos, inteligencias distintas, mi inteligencia es diferente a la tuya y entonces por lo tanto te puedo escuchar porque tú tienes un conocimiento distinto con experiencias distintas y podemos nutrirnos en un diálogo, es la dialogicidad de la que hablaba Freire, un diálogo respetuoso, pero eso pues ya modifica la forma cultural en cómo nos estamos concibiendo las personas unas a otras y bueno, esto podría transformar en un par de generaciones esta sociedad y pensar, bueno, lo mexicano no es menos que lo europeo, que lo estadounidense, lo mexicano tiene igual la misma respetabilidad, ya no podremos, mira, cuando vino Salinas, cuando vino Cedillo, cuando venía Pedro Aspe, decían, es que ellos estudiaron en las mejores universidades, y así se formaron los grupos de disque expertos, que porque habían estado en las mejores universidades, sabían más y sabían mejor cómo tomar decisiones en la economía, y todo lo que todo el mundo lo creía, porque había ese conocimiento experto, y si tenían los doctorados en esas universidades, wow, eran lo mejor de lo mejor y había que hacer escaso. Si lográramos cambiar esta lógica que se reproduce en el aula de manera pedagógica y moverla a otro punto en el que todos sabemos un poco y entonces que vengan de estas escuelas, que vengan con los chorro cientos mil doctorados, no implica necesariamente una experticia, sino un conocimiento distinto, entonces romperíamos muchas cosas, la forma meritocrática de organizar la sociedad, la lógica subalternizante o subordinante de nuestra cultura política, no necesariamente tendrían que estar en los cargos los que tengan más doctorados de las universidades extranjeras, sino personas que tienen una trayectoria y que nos competen en nuestra propia democracia, y la respetabilidad. En fin, esas son algunas de las cosas que podrían mejorar y que podían abonar en una reconfiguración política y cultural. En efecto, muy interesante, maestro, porque pues estos grandes expertices entre comillas con doctorados en no sé dónde y en no sé cuántos también acumulando, pues vimos cómo no solamente se equivocaron al entre comillas analizar la realidad mexicana durante el pasado proceso electoral, sino que incluso fueron incapaces de leer ya cuando los resultados se habían dado, de leer lo que estaba pasando, seguían aferrados a sus esquemas realmente muy simples, muy básicos, que daban cuenta pues que tenían o que adolecían realmente de una formación sólida que los llevara a interpretar, analizar lo que estaba pasando y lo que está pasando en México. ¿Cuántos de estos hoy se dan topes porque la realidad no se ajusta a su esquema que ellos consideran debería, donde debería de caber la propia sociedad? Pues da para hablar mucho, seguir platicando sobre este tema, sin embargo, maestro, se nos ha acabado ya el tiempo. Muchas, muchas gracias por esta participación hoy de el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad con usted, maestro, editor de este periódico universitario Goya, que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todo el equipo de Contraline. Gracias.